La Cámara Peruano-Británica es uno de los organizadores de la Semana Mundial del Emprendimiento y María Pía está acá para que nos cuente mejor la participación de esta organización. Bueno, sí, la Cámara Peruano-Británica está organizando junto con la Universidad San Ignacio de Loyola y la Embajada Británica la Semana Mundial del Emprendimiento, que se va a revisar ahora acá en noviembre de 16 ediciones. María Pía es bastante joven, como la han visto, así que representa mucho mejor aún este evento que es para todos los jóvenes emprendedores de nuestro país. Así es, así es, como joven, como joven que soy y bueno, joven emprendedora, si se puede decir. Hace poco comencé a trabajar acá y luego me enteré que iba a tener la oportunidad de participar en la Semana del Emprendimiento y yo feliz, ¿no? Feliz porque cuántos jóvenes en mi situación que estamos llenos de ideas, llenos de motivación y inspiración pero que no sabemos cómo canalizarlas, ¿no? Y esperamos que este evento haga justamente eso. En la Cámara Peruano-Británica estamos Haciendo Perú.